El hombro izquierdo Bueno, por razón vimos también, ¿eh? En algún momento yo pensé que no podías patinar más Es que... sí, fue un proceso grande Lloraste Yo creo que me salían como lágrimas de... Como del golpe, o sea, no tenía pena, pero... Lo que pasa es que fue fuerte porque en realidad Más como que me afectaba por dentro, creo yo Porque en el fondo... A mí me da lo mismo el pegarme, que me doliera Te juro que me da lo mismo, pero era como... Tratar de sacar las últimas fuerzas Y que el cuerpo te respondiera ¿Cansada? Sí ¿Agotada? Agotada, pero... Pero feliz y con un poco de nostalgia también De que se ha terminado el programa Un poquito picada por estar en el último lugar de la tabla Me imagino también, ¿no? No, sí, yo estoy acostumbrada, Rafa, acuérdate Yo estoy acostumbrada a estar en los últimos lugares ¿Le echás pica, Daniela? Sí Yo creo que siempre es bueno ser último y... Y después ojalá repuntar, pues ¿Te quedas con nostalgia de este programa? Sí, con nostalgia, pero con un recuerdo maravilloso Sí, realmente ¿Qué te deja el hielo? El hielo, uy, me deja muchas cosas Me deja dos amigos increíbles Como Will y la Fernanda Que la amistad se retoma a las dos y media Un cuarto para la una Ahora son competidores Sí, pero igual La amistad está igual Sí, porque igual todos se quedan hasta la una En la madrugada patinando, ensayando Todos quieren ganar Y no, no, pero ¿sabes qué? Creo que es diferente Es súper diferente porque nos deseamos La mejor de la suerte y de verdad, de corazón Bueno, Pablo, que se ha portado increíble Y que conoció a una muy linda persona, de verdad Flashmanov Sí El apoyo que he venido ahora, si jeve ¿Cuándo viaja de vuelta a Buenos Aires? Mañana Mañana ¿Qué tiene usted en Buenos Aires? Mi casa, trabajo, todo Muy bien Ucraniano, radicado en Buenos Aires ¿Se llevó la copa a Buenos Aires o no? Puede ser Puede ser Ahí salió el argentino que lleva dentro, ¿no? Ruslan Svink Como vio a Daniela Castillo Gran final Muy buenas noches, damas y caballeros Qué bueno Ah, señor, ¿ves? Sí, muy interesante tu interpretación de su canción Como hablamos de patinaje Ya, buen patinaje Buen troncos, brincos Latigazos Sí, como vio a Daniela Castillo Como vio a Daniela Castillo Suficientemente bien ¿Suficientemente bien? Sí Muy bien Katy Kaufman De acuerdo con Ruslan Buenas noches, Dani Con el trompo que hiciste en un pie Eso estuvo bien Algunos saltos Por ahí Pero a riesgo de pasar yo a hacer la Giprala Debo reconocer que no me llegó la vibra No me gustó la canción Lo cantaste maravillosamente Y quizás parte del problema es que yo estaba consciente Que eras tú la que estaba cantando Y lo cantabas tan mediamente Que lo que hacías no se condecía Con el nivel de patinaje Con el nivel de canto Así que francamente no me gustó Pero es una canción difícil de patinar por el ritmo Está en síncope, es incopado Claro Sí, pero si ella eligió esa canción La quiso cantar La tiene que patinar al mismo nivel que la está cantando Muy bien, muy bien Yo por lo menos sentí buena la interpretación No sé, yo A lo mejor no se vio Pero yo por lo menos sentí que la interpretación igual era Porque uno tampoco se puede ir a la caricatura En el fondo de ser como demasiado excesivamente mala Uno como que tiene que sentirlo Y de ahí sacarlo hacia afuera Entonces obviamente en el patinaje también es difícil Y de su maldad Claro, obviamente yo nunca he sufrido como la sensación de pegarle a alguien O de matar a alguien O de tener algo con el diablo Entonces yo creo que desde uno tiene que tratar de sacarlo obviamente Vamos con Ricarte Soto Ricarte, esto se llama Revenque Huasca ¿Cómo le llamaría a usted? Yo diría Revenque Ah, Revenque, ¿no? Farilla No, Revenque diría yo ¿Y señor de la querencia? De la querencia Pasa en el Revenque y trácame la comida No, mal Buenas noches Daniela Espero que estamos hablando de la primera quintrala Y no de la del 2008 ¿Cómo? Supongo que estamos hablando de la primera quintrala Y no la del 2008 Ah, bueno, sí Por eso la vestimenta Sí, porque ya hay muchas quintralas ya en la historia Además que no gachó mucho Porque como está en México No agarró mucho ¿Ah? Está hablando de otra señora Ah, ya, ya Me puse el día Me puse el día Ok, ok Mira, en mi opinión Yo te vi mucho más segura sobre los patines Que en la anterior oportunidad Pero tampoco es como para encandilarse Porque creo que O sea, la canción es bonita Pero no sé si Para patinar sobre el hielo Es la más adaptada Es difícil Es difícil Sin embargo Debo, yo aprecio La originalidad Sí, es, entre todo lo que hemos visto Claro, es una de las coreografías Digamos, originales Pero me merece dudas Si era lo más adaptado para el hielo Es el desafío también Hacer cosas diferentes ¿Tú sabes que cuando Formatudo interpretó este tipo de canciones Por primera vez El jurado le decía lo mismo En Meña del Mar Al principio lo mataron Vineron las críticas Complemente gente Para qué decir ¿O no? O sea Siempre fue un adelantado a la época Muy bien Por lo tanto Yo sostengo que Daniela Se adelantó a los tiempos del patinaje Lo musical Yo me haría el patinador ¿A qué me haría el patinador? Claro, claro, claro Se adelantó como a 45 años No, está bien Creo que La diversidad de opinión Según una canción Es lo que hace que la canción sea buena Muy bien Bueno, vamos a conocer Las notas del jurado Daniela y Pablo Gran final de Estrellas en el hielo Última noche Esto te acaba más Karen Dogenbaile No te imaginas 10 de la noche Con 26 minutos Tensión en el ambiente Que se manifiesten las barras de Daniela Castillo Wilo Macchiola Bernada Hansen Hay dos barras Más bravas Definitivamente Las mujeres La están llevando Aquí mira Ahí hace Hay ambiente de tensión Hay ambiente de final Llámenle al intendente Por favor Estamos sumando Los votos de la semana pasada Con los de esta semana En los jueces Y además En sus llamados Muy importante Al 7777 Y la ponderación De ambos Eligirán Al tercer lugar La suma De todas las votaciones Telefónicas De la semana pasada Y de esta semana Nos darán Al ganador O a la ganadora Por lo tanto Vote las veces Que quiera Y se puede ganar 250 mil pesos Sigue la competencia Huido Bechiola Huido Bechiola Nadó mucho Nadó mucho Como para morir En la orilla No está dispuesto De las tres Feleridades Es quien llega Con el mejor Promedio De notas 24.5 puntos Es el promedio De Huido Bechiola Está pálido Está pálido Sin embargo Hoy comienza Cuatro puntos Abajo De Fernanda Hansen Si hay algo Que si lo complica Es el término Yo le encuentro Toda la razón Y muchos van a compartir El término De su amistad Con Daria Galuzzi Para despedirse Como corresponde La llevó A una linda Puesta de Sol Así Se despidió De su patinadora Huido Bechiola